Gracias por haber estado una semana más con nosotros. Soy Gerardo Magallón desde la Ciudad de México y hoy que es 6 de diciembre de 2013, esto es El Mundo en Breves. The Wall Street Journal de los Estados Unidos publica buenas noticias para esa nación. Informa que el desempleo ha llegado a su nivel más bajo en 5 años, un signo de crecimiento y cierta estabilidad. El portal de la agencia Xinhua informa sobre la persistente neblina tóxica que se ha registrado en el este y en el centro de China, lo cual ha provocado un aumento en las ventas de mascarillas contra el polvo y purificadores de aire. O Globo de Brasil nos da cuenta de los detalles sobre el sorteo rumbo a la Copa Mundial 2014. México enfrentará al anfitrión a Camerún y a Croacia. El duelo entre Brasil y México será el 17 de junio y tiene antecedentes de ser duelos muy feroces. El mundo entero despide a la última gran figura del siglo XX, Nelson Mandela. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, rindió homenaje a un hombre que, dijo, le inspiró a realizar su primer acto político, una protesta contra el apartheid sudafricano. Nelson Mandela, dijo Obama, no solo cambió a Sudáfrica, sino al mundo entero con su ejemplo. La Casa Blanca anunció que Obama acudirá a los funerales de Mandela el próximo 15 de diciembre y anticipó que será uno de los oradores. Por su parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lamentó la muerte del expresidente sudafricano y expresó su profunda admiración por el liderazgo moral y político mostrado por quien fuera premio Nobel de la Paz. La Unión Africana expresó su dolor por el fallecimiento de quien se considera el padre de Sudáfrica, el líder de la lucha contra la segregación racial e ícono del panafricanismo. Las banderas de los Estados miembros de las organizaciones panafricanas fueron izadas a media hasta en la sede de la Unión Africana en Addis Abeba, Etiopía. Prácticamente no existe rincón en el mundo que no haya expresado su pesar por la pérdida de este hombre, figura clave, referencia de la paz y la igualdad. Esto es El Mundo en Breves. China ha mantenido la comunicación con Corea del Sur con respecto a la zona de identificación de defensa aérea del mar oriental de China, dijo este viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hong Lei. Hong dijo en una rueda de prensa celebrada en Beijing que China está lista para mantener la comunicación con la parte surcoreana bajo las condiciones de igualdad y respeto mutuo. La Organización Mundial del Comercio, OMC, podría tratar de lograr acuerdos comerciales limitados en el futuro si la conferencia ministerial de la OMC celebrada en la isla indonesia de Bali no llega a un acuerdo para reactivar las conversaciones de la ronda de Doha, informó el jueves un alto funcionario del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico. Un líder de la agricultura internacional, Bruce Wills, dijo que los agricultores de los países desarrollados podrían hacer más para ayudar a la mejora de la producción en las naciones en desarrollo. Wills, presidente de los Agricultores Federados de Nueva Zelanda, asistió a la novena conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, OMC, en la isla indonesia de Bali. La crisis de los refugiados de Siria se está extendiendo más allá de Oriente Medio y alcanzando lentamente Europa. En la actualidad hay 5.000 refugiados sirios en Bulgaria, uno de los países más pobres de la Unión Europea. Una escuela abandonada en Brasdevna, cerca de Sofía, es ahora el hogar de cerca de 400 sirios que viven aquí en suelos inundados, inodoros rotos, agua caliente insuficiente y salas abarrotadas. Antes de irnos, nuestra postal del día. Murió Madiva y el mundo del deporte también lo despide. Durante el sorteo de la Copa Mundial Brasil 2014, Nelson Mandela fue recordado. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que esta información, reportajes, entrevistas, fotografías y mucho más lo encuentra en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.